Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para analizar Lost in Random, un título que como bien sabéis salió el año pasado, nos lo trajo el estudio Zoink y bueno, pues yo en lo personal lo tenía un poquito pendiente y lo he completado a principios de este año 2022. Ya sabéis lo que decimos aquí en el canal, los videojuegos no deberían tener una fecha de caducidad y por ello es ahora cuando traigo dicho análisis. Y tengo que comentar que me he encontrado con una experiencia bastante curiosa con sus cosas buenas pero también sus cosas preocupantemente malas. Empezando un poquito por el principio, hablemos de la parte narrativa, donde nos encontramos en un mundo que está regido por el azar, algo que sus habitantes nos recordarán de manera constante. Este está gobernado por una reina y digamos que tiene una curiosa regla, ya que cuando los niños cumplen 12 años, estos tienen que hacer una tirada con el dado oscuro y dependiendo del número que salga en ese dado, pues tendrán que vivir en un distrito u otro, siendo diferentes categorías y diferentes supuestamente calidad de vida. Es aquí donde entran nuestra protagonista, Par, la cual tiene que ver como su hermana, de nombre Impar, pues tiene que hacer la tirada de dados porque ya ha cumplido esos 12 años y bueno, pues en base al número que le sale, la apartan de su familia. Entonces Par como que no se queda contenta con la cosa y decide emprender un viaje para intentar buscar a su hermana y rescatarla de ese destino curioso. Digamos, y aquí poniendo un poquito ya lo que sería ese punto y final de la descripción para no entrar en spoilers, que la historia de lo que es la hermana y la búsqueda de su hermana me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante porque tiene personajes muy bien definidos, tiene momentos también de todo tipo, alegría, drama, o sea, es una historia que está muy bien estructurada. Pero de la misma que aquí la parte narrativa es tal vez excesivamente densa para lo que se nos quiere contar. El juego nos trae muchísima conversación, lo cual no tiene por qué ser malo, a mí me encantan los juegos donde hay mucha conversación y mucho diálogo, pero aquí concretamente lo que tenemos es una especie como de cuento, ¿no? Un cuento pues relativamente típico, como digo, una historia pues bastante simple en general, pero como que los NPCs cada vez que hablamos con ellos o tenemos que seguir adelante, nos cuentan un lore excesivamente sobrecargado, rompiendo mucho el ritmo de la aventura, ya que en ocasiones tenemos un combate, avanzamos de sala y una charla interminable contándote el lore de un mundo que tampoco es de interés en exceso, ¿no? Tú buscas conocer lo que es la historia personal de la niña, pero ya cuando te describen todo ese universo que como digo es básicamente un cuento, lastran demasiado ese concepto y eso entorpece un poquito como digo pues ese desarrollo. Pero aún así me ha gustado mucho los protagonistas, sobre todo el personaje principal y por supuesto Dicey, que será un dado que nos encontraremos y nos acompañará. Y sí, es un dado con sus piernecitas y sus manicas que será una parte muy importante tanto de nuestra narrativa como por supuesto de las mecánicas jugables. Hablando de las mencionadas mecánicas, realmente lo único que tenemos aquí es básicamente un sistema de combate, el cual tengo que decir que es un sistema muy inteligente y con mucho potencial, pero que está implementado de una manera bastante torpe sinceramente. Por definir todo esto, cuando nosotros empezamos un combate contra esos curiosos secuaces de la reina, los cuales artísticamente son una maravilla, ya hablaremos del apartado artístico más adelante, digamos que no podemos hacerles daño al principio. Lo que nosotros tenemos que hacer es romper una serie de cristales que aparecen en los propios enemigos. Cuando nosotros rompemos esos cristales los vamos absorbiendo, concretamente nuestro querido Dicey, nuestro pequeño dadito los irá absorbiendo y esto nos permitirá que cuando recopilemos una cierta cantidad podremos hacer una tirada de dados. Dependiendo del número que saquemos en esa tirada con nuestro dado, podremos usar determinadas cartas, es decir, si sacamos por ejemplo un 5, podremos usar una carta que requiera 3 puntos y otra que requiera 2, siempre y cuando queramos o bien la necesitemos. Hay diferentes tipos de cartas, hay cartas de arma que nos otorgan armas con las que hacer daño a los enemigos o también hay trampas, hay botiquines de salud, etcétera, etcétera. Dicho de esta manera, suena muy bien y como digo es un sistema súper original, pero ¿cuál es el gran problema de este concepto? Que aplicado al combate, digamos que los enemigos son extremadamente simples, lo que hace que tengamos un sistema de combate que se torna en algo tremendamente lento para unos enemigos que, ya os digo, no aportan demasiado. De hecho, este juego tiene un gran problema con la dificultad, porque dentro de este sistema y con todas las opciones que nos da el tema de la tirada de dados, pues ha sido un auténtico paseo por el campo hasta tal punto que solo he muerto una única vez en todo el juego, lo cual me ha sorprendido un montón y esa vez que he muerto ha sido por un despiste propio donde estaba metiéndole un chufletazo al vapeador. Entonces creo que aquí falla algo, ¿no? Es un sistema interesante pero mal planteado en la práctica. Termina siendo repetitivo, termina siendo monótono y además nos lleva a situaciones muy cansinas como, por ejemplo, tener un enemigo masilla pero resulta que como no hemos sacado ningún dado que haga, o sea, ninguna carta que sea un arma o que le pueda hacer daño, pues tenemos que estar ahí un tiempo. Venga a recopilar el cristal, venga a recopilar el cristal hasta que nos sale algo con lo que poder matarlo. Que si hubiese un factor de dificultad tendría sentido pero lamentablemente no lo hay y por eso me da mucha pena ya que considero que es un sistema súper interesante pero muy mal aprovechado. Lo mismo pasa con el sistema de cartas. A lo largo de la aventura iremos encontrando una especie como de vendedor, que es una tienda viviente, el cual nos venderá estas cartas que compraremos con una moneda que básicamente pues iremos encontrando o nos irán dando, depende de misiones secundarias o derrotar enemigos. Y estas cartas están muy bien planteadas porque como digo hay varios tipos, ¿no? Lo que he mencionado antes de armas, trampas, botiquines tal y cual y mola mucho hacerte tu mazo porque te vas haciendo un poquito esa previsión de bueno cuántas armas quiero meter, cuántas tal, tienes un total máximo de unas 15 cartas si no recuerdo mal y joder es que dicho suena muy bien pero nuevamente llegamos a ese punto donde cuando se aplica el combate lamentablemente esa lentitud y esa falta de dificultad y objetivo pues lastra todo ese montaje por lo que nuevamente una pena. A nivel de estructura de mundo obviamente no estamos ante un mundo abierto pero digamos que tendremos la oportunidad de explorar entre muchas comillas o de manera muy mínima cada uno de los distritos por los que iremos avanzando y hay alguna que otra callejuela y tenemos también alguna misión secundaria donde aquí nuevamente hay un poquito de tropiezo ya que las misiones secundarias son bastante sobrantes. No aportan tampoco ningún reto, siempre tienes que buscar pues algún objeto perdido por el mapa que lo encuentras de manera muy rápida y narrativamente tampoco es que te presente personajes demasiado trabajados por lo que toda esa parte secundaria que se nota mucho que está puesta pues para alargar un poquito la duración del juego termina siendo algo sobrante y un poco decepcionante. Ahora bien no todo es malo ni mucho menos de hecho voy a hacer un poco de auto spoiler de este análisis y es que recomiendo mucho este juego porque creo que cuando quitas las capas relativamente sobrantes te queda una aventura muy disfrutable de acuerdo y lo primero que tenemos que hablar de la parte positiva el arte o sea este juego artísticamente es una delicia de principio a fin es una auténtica maravilla como han cogido ese ejemplo o ese rollito Tim Burton mezclado con Alive Madness y han creado pues un juego maravilloso o sea es que es acojonante el diseño de los personajes el diseño de la protagonista los escenarios es una barbaridad de verdad te transmite un poco y vuelvo aquí a recalcar ese concepto de Tim Burton no esa sensación como de oscuridad de tristeza melancolía pero de la misma manera con esos toques vívidos que dices oh pues qué bonito es todo pero al mismo tiempo no no esa sensación tan sumamente curiosa y definitoria y lo hace de una manera fantástica. La parte musical también es una maravilla tenemos temas magníficos y preciosos y luego destacar el doblaje ya que el juego está doblado al inglés con subtítulos en español pero el doblaje me ha gustado mucho o sea es un juego que está doblado a un nivel tremendo nivel de película de acuerdo donde tanto los personajes secundarios como nuestra propia protagonista nuestra querida par de verdad maravilloso de hecho la calidad del doblaje es lo que hace que nos digamos simpaticemos mucho con todo lo que tiene que vivir par no dentro de esta aventura del desplazamiento por este reino de azar y me ha gustado mucho como transmite los momentos de alegría los momentos de tristeza creo que es muy importante destacar este tipo de trabajo sobre todo cuando se hacen bien no y aquí se hace de una manera completamente sobresaliente y por ello llegamos un poquito ya a lo que serían mis conclusiones finales de este título que nuevamente lo recomiendo porque esa historia principal me ha gustado mucho de principio a fin pero hay también que ser digamos consciente de que vas a tener que quitar o apartar ciertas capas que no le hacen ningún favor incluso me atrevería a decir que este juego hubiese ganado mucho de haberle metido fases un poquito de plataforma porque de hecho le pega mucho o sea cuando tuve los escenarios que hay escenarios que son como muy de pasarela todos muy laberínticos o muy serpente antes tal dices oye que bien le hubiese venido aquí pues alguna que otra fase de salto no sé qué pero no han dado ese paso y tengo la sensación de que no lo han dado pero pretendían darlo o sea es como que de cara a lo que es el desarrollo de este juego siento que han quitado elementos y el plataforma es uno de ellos estoy seguro que si hablas con los desarrolladores te dirán de al principio vamos a meter un poquito de plataforma tal y cual pero al final como que lo descartamos porque se nota es que se nota en la propia estructura del juego ¿no? y con esa ausencia lo cierto es que pues mecánicamente ya os digo se queda muy pero que muy escuetito pero bueno aún así una obra muy disfrutable ha sido muy satisfactoria la experiencia e indudablemente es uno de esos indies que recomendaría sin lugar a dudas de hecho echadle un ojo a lo que serían las obras del estudio Zoin porque tenemos algún que otro título analizado aquí en el canal también de ese estudio que os lo pondré en pantalla porque ahora no me sale el nombre pero además tienen un juego que me gustó muchísimo os lo dejaré un poquito por aquí por la por la descripción o arriba aparecerá en plan mensaje emergente y nada dicho esto terminamos así que ya sabéis si os ha gustado este análisis pues ya sabéis un buen like compartir que no cuesta nada y ayuda muchísimo y si queréis apoyar el canal económicamente pues tenéis todos los métodos en la descripción y dicho esto me despido y por supuesto me queda a la espera de leer vuestros comentarios si os ha gustado si no os ha gustado que opináis de este juego todos aquellos que ya lo habéis completado porque recordemos es un título que salió el año pasado así que nada gente mil gracias por vuestro tiempo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y